Esta es la selva Amazonas, una de las mayores No es cierto, son 10.000 calorías de brócoli Hoy tengo que comer todo esto Y estas son 10 calorías de brócoli Hoy tengo que comer esto Cada una de estas galletas tiene 104 calorías ¿104? En el día de 10.000 calorías no soy gonzoc Soy gordoc Y en el día de 10 calorías tampoco seré gonzoc Seré gonzonutrifit extravaganza ¿O era al revés? Por eso vinimos a un restaurante y literal voy a pedir lo más puerco y grasoso que tengan en el menú Normalmente la gente pide lo más sano, yo no, yo soy radical Miren, según esta página dice que el breakfast sampler tiene 1180 calorías Yo creo que está bastante bien, ¿no? Como para empezar Además no se ve tan llenador Bueno, espero En total en este desayuno hay 2220 calorías Y tengo que comerlo todo Por eso ideé un sistema de reglas calóricas La regla número uno es que tengo hasta las 12 de la noche de hoy Para poder comer todas las calorías del reto Puede sonar fácil, una rebanada de pizza tiene 250 calorías Pero para las 10.000 tendría que comer 5 pizzas Lo cual nunca he hecho en mi vida La segunda regla es que si vomito, las calorías que haya consumido se me van a restar En serio 2.220 calorías, ¿eh? Para las 300 que llevamos, pues ya llevamos como 2.500 y tantos Aquí les debe de aparecer Ahora, ¿qué pasa si no cumplo el reto? Pierdo mi honor con ustedes, los flanes Traería deshonra a la flanmilia Y créanme, es lo último que quiero ¿Cómo va Gonzo Fit Extra Vaganza Nutri? Increíble Perfecto, demuéstralo Sí, lo puedo hacer Les voy a enseñar como un influencer super fit puede hacer un desayuno de menos de 10 calorías Ahí se me ocurrió que podría tal cual imitar un desayuno como si fuera una cuenta fit Ok, ok, ahí les va Oli, hoy les voy a enseñar un breakfast super deli y fácil de hacer de menos de 5 calorías Vas a agarrar un bowl y le vas a poner 2 baby carrots Le puedes agregar aire al gusto o un poco de agua para humedecerla Si listo, disfruta tus zanahorias de 4 calorías ¿No está mal? ¿No está mal? A ver Yo tengo aquí Matcha Que esto me podría servir para tener un poquito de energía hoy Porque esto tiene teína Necesito ponerle una cucharada de 2 gramos Y esa cucharada de 2 gramos Dice que tiene 0 calorías ¡Polazo! A ver, y si le pongo leche de almendra No, es que la almendra tiene muchas calorías, ¿no? A ver 100 mililitros equivale a 19.6 calorías No, pues no, no le puedo poner leche Bueno, me puedo hacer un té De agua Un matcha de agua Oye, suena bien Va a ser un largo día Pero creo que Gordok se lo está pasando muy bien Hola, ¿me puedes dar las papas con chili y con extra queso, por favor? Estamos en la colación Si tengo que comer 10 mil calorías en un día Pues tengo que comer 5 veces al día, ¿no? Oye, ¿y sabes cuántas calorías tienen las chili y cheese fries? ¿Cuántas calorías? Ajá Es que estoy tratando de comer 10 mil calorías en un día ¿Crees que lo logre? ¿En serio? Sí Bien, lo haré por ti Gracias Esto pesa cabrón No sé cómo voy a hacerme a comerme esto No sé si sea suficiente Eh, hola, ¿qué tal? Eh, perdón, ¿me podrías dar una malteada, por favor? Estoy listo para comer ¿Cuántas? 1178 calorías La verdad se ven sabrosas Yo creo, yo creo que sí me las puedo terminar Nada más tengo que ser voraz No pensarlo de magia Ah, venga ¿Quién soy? Gordok ¿Qué es lo que hago? Comer ¿Cuándo? Todo el tiempo ¿Cuánto? No hay cantidad No sé si pueda Ya, faltan pocas, faltan pocas Ah Ay, güey Ay, güey, que vomitar Menos 769 calorías Ay, creo que tengo que... Cagar un poquito Ya no puedo con la crema batida Así que... Le voy a... Le voy a bajar 100 calorías a esto Eran 690 Va a ser 590 Pero ya no puedo con la crema batida Necesito caminar, güey Necesito hacer algo Para que se me baje la comida Para la colación de Gonzo Fit Nutri Extravaganza Se me ocurrió que podría ir al mismo lugar Donde desayunó Gordok Y pedir solo un vaso con agua Para mí sería un vaso con agua, por favor ¿Cuántas zanahorías comí? Dos Creo que hice mal las cuentas Creo que... Yo pensaba que eran... Cada dos baby carrots Eran 4 calorías Y no Cada una es 4 calorías O sea, no llevo consumidas 4 calorías Sino 8 O sea, me faltan 2 Ay, no Después de llorar durante unos minutos más Se me ocurrió una solución a este problema Se me ocurre que ahorita me faltan como 2 calorías O sea, algo de 2 calorías no es nada Entonces se me ocurre que puedo de cierta manera como quemar esas calorías extra que comí Y de cierta manera recuperarlas Sí Hagamos eso Aquí dice que llevo 8 calorías Pero si subo 6 escalones, quemo una caloría Así que puedo revertir mi error ¡Listo! Ya estoy en 4 otra vez Uff, estuvo fuerte ¿Te imaginas que pudiera correr durante 20 minutos y así pudiera comer las calorías que quemara con la corredera? Estaría bien loco ¡Vamos! ¡250 calorías! Llevo ya corriendo 23 minutos Y según mi reloj he quemado 193 calorías Podría parecer que llevo muchas calorías quemadas Mi meta es alcanzar las 250 porque 250 equivale a un pedazo de pizza Después de correr durante casi media hora me cansé y decidí parar Así que solo quemé 234 calorías Puede que no sea suficiente para una rebanada de pizza Para lo que sí me alcanza es para esto Cada una de estas galletas de arroz tiene 33 calorías Entonces me puedo servir 2 Y por ejemplo, 100 gramos de este queso panela son 256 calorías 10 gramos serían 25 calorías Tal vez le puedo poner 20 gramos o algo así Y ahí sí son 52 calorías Este queso lo tengo que dividir pues entre 2 Puedo hacer una lámina más delgada Exacto Me siento como ¿Te acuerdas de la película esta de Mickey Mouse donde rebanan el pan así? Es una mini cosita Así Y así Y puedo ponerle 2 rebanadas de jamón de pavo Una rebanada de jamón de pavo según ChatGPT equivale a cuánto? De 30 a 40 calorías Entonces pongámosle 35 Así que 2 rebanadas son 70 Al fin puedo comer algo rico Bueno, algo Al fin puedo comer algo Entonces si son 35 y 35, 70 Y las estas eran 25, 52 70 más 52 122 122 122 más 33 y 33 122 más 33 66 188 188 calorías Aquí tenemos un desayuno de 188 calorías De nada Gente que quiere bajar de peso Uy wey, no mames O sea, yo ya estaba valiendo madres Pero mira, yo estoy sufriendo con no poder comer Pero si hay alguien que está sufriendo más que yo Con tener que comer Es gordo Y sobre todo con la asquerosidad que tiene que hacer Para la comida nos tuvimos que poner grotescos ¿Me puedes dar una pizza individual? Por favor De puro queso Bueno, de 4 quesos o 3 quesos Eso Por favor Gracias Ahorita van a ver 453 calorías Ok 100 gramos de estas son 561 calorías Mientras gordo compra cosas para su pizza Veamos que hará Gonzo Fit Nutri Extravaganza Gonzo Fit Nutri Extravaganza No va a ser grotesco Al contrario Va a ser lo más Nutri Fit Extravaganza posible Encontré un TikTok Donde hacen un teriyaki de pollo bajo en calorías Está muy bien O sea, es pollo Son verduras Creo que me puede dar energía Me puede llenar un poco Porque muero de hambre Y es fácil de hacer Entonces es lo que voy a hacer Empecé a cortar los vegetales Después los cociné Y me encontré un pollo en el multiverso de mi ref Entonces se lo eché como me decía la receta Dejé que se cocinaran todos los ingredientes juntos Y así es como se hace un platillo de 284 calorías Las cuales voy a tener que quemar Después de comer Tenemos una pizza individual Que solita ya equivale a 500 calorías Pero eso no es suficiente Necesito ponerme las pilas Es por eso que les dije que nos teníamos que poner grotescos 1641 calorías Tiene Si es que me puedo acabar esto Estoy dentro del reto Si no me lo puedo acabar Debería de renunciar La verdad Híjoles es que como me acabo esto Güey mi cerebro no sabe que está comiendo Güey puedo vomitar No puedo No puedo cuadrar Tengo algo que está ahí Es cierto Mi babero No podía porque no estaba bendecido No estaba transformado Muchos años diciendo que soy gordo Ahora es mi momento de demostrarlo No 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 dejes que Gonzo se apodere Tú eres gordo Tú eres gordo No escuches a Gonzo Estoy sudando grasa Siento como mi sudor es resbaloso No puedo más Es que no es alentador que sean ¿Qué hora es? 6.40 Güey O sea me quedarían 5 horas Para comer 4500 calorías Son 5 comidas No pensé que a la tercera comida Me iba a pasar esto ¿Por qué tuve que apostar mi honor? Estaba muy seguro Puedo haber apostado cualquier otra cosa El cabello Un tatuaje Salir a correr desnudo Pero nunca había apostado mi honor Y es lo que más me duele perder De ahora en adelante No tendré honor Hasta que hagas algo Que recupere Pues sí ¿Pero qué? Todo depende de Gonzo Fit Nutri Extravaganza Ahora Si él logra el reto de su día de calorías De 10 calorías Podremos tener la posibilidad de recuperar nuestro honor En algún futuro video Pero si él no lo logra De ahora en adelante Me podrían conocer como Gonzo El sin honor El que no tiene honor El que ha traído deshonra a la flanmilia Lamento haberles fallado Realmente estaba muy seguro de que lo podría lograr Por lo pronto Gordok se rinde Todo depende de mí Ay, pero yo estoy cansado Me ocurrí media hora hoy Todavía tengo que quemar las calorías que acabo de comer Y tendría que quemar más calorías para después cenar No quiero Estoy cansado, de verdad A ver ¿Sabes qué se me ocurre? Voy a hacer 100 lagartijas Ya puse mi reloj Y tal cual me dice 0 calorías activas 0 calorías totales Sabía que no iba a ser sencillo Porque me estaba cansando demasiado rápido 20 Necesito un descansito Seguimos Pero después de un rato y mucho esfuerzo lo logré Ahí está 100 Me tomó 8 minutos Y fueron 68 calorías totales Pero necesitaba quemar mucho más Así que no paré con el ejercicio E hice 100 sentadillas 50 calorías Y con eso ya llevaba 118 calorías Todavía me faltaba más Así que seguí Y seguí Y seguí un poco más Hasta que Muy bien mis planes Lo logramos Bien hecho Lo hicimos Todavía falta la cena Ya sé que todavía falta la cena Déjame saborear el momento Ok, creo que puedo Por mi parte Ganar este reto Y al menos poder tener la posibilidad de recuperar nuestro honor Tanto el de Gonzo Como el de Gordoc Como el de Gonzo Fitness Nutri Club Ok, mis planes Llegó el momento De que Gonzo Fit Nutri Extravaganza Demuestre de lo que está hecho Hay un TikTok de una pizza Que se ve muy buena Y que es de pocas calorías Bueno, pocas entre comillas Son 300 Pero para poder cenar eso Voy a necesitar Quemar esas 300 calorías Así que lo haré Lo haré por ti Lo haré por gordo Lo haré por la flanmilia Y lo haré sobre todo Por mí En como 5 minutos Me gusta mucho llevar mi cuerpo al límite Forzarme para poder conseguir nuevas cosas Exigirme cada día más y más Para seguir mejorando Y nada me puede detener para conseguir Ay, güey No, sí Es que A veces me pasa cuando corro de más Que se me inflama Como que este ligamento O sea, podría seguir corriendo Pero con mucho dolor Y además el dolor me queda como 2, 3 días Ay, no 5 minutos hice ¿Cuántas calorías? Bueno, 51 Vamos a bajarlas caminando, ¿verdad? Puedo caminar un poco a paso rápido Bueno, me tomará un poquito más de tiempo Pero se logrará Lo hicimos Güey O sea 48 minutos caminando Uno pensaría que no es mucho Pero hicimos 305 calorías Y ahora Era el momento de la recompensa A todo mi esfuerzo Y ahora Era la desaparición Y ahora Y ahora No Y ahora a su salud mis flanes el dulce sabor de la victoria ya me llené suscríbete suscríbete al canal y conviértete en un flag activa la campanita bienvenido a la flag milia dame follow en el insta vive al 100 da tu vida ye 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 ya no sé qué más decir ye 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 recuerda que estás viento con sol ya estoy en cuatro otra vez ya estoy en